El Trabajo de la Mesa La Paz La Paz La Paz ¿Dónde estamos, Pepe? Ahí estamos Hola, la cagada de la mañana Mira, Pepe Uy ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Pepe, qué gustito estás. Mira, vente. Aquí no te molesta. Ahí no te hace nada. ¿Y tú qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es, Pepe? Hola, chiquitico. Bueno, chiquitico, pero yo. ¿Quién es? Mira, que se ha creído que soy yo. No, pues tengo la comida. Ah, vale. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Pero bueno, pero bueno. Hola. ¿Por qué te doy? ¿Adiós? ¿Maguí? Perdón, acero. Sí, mira. Ay, chicos. Esa cara que tiene. Es tan bonita. Acabo de ver. ¿Esta quién es? Manu, te lo has robado ya, ¿vale? ¿Se llaman bien? Me los llevo. Sí. Digo, háblale que llaman. Ariel, saluda. ¿Has visto qué buena es usted? Buenísima. Pero con su papá. Pero con su papá. Ahí con tu papá. ¡Mango! ¡Qué hace mi niño! Alá. Pepe. Pepe. Amiguito. Oye, ven aquí. ¡Oye! ¡Pone un lazo o algo! Ahí está la piedra. ¿Me explicas dónde? ¿Oye, oye, oye, oye? ¿Oye, oye? ¿Oye, oye? ¿Oye, oye? ¿Oye? 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 ¡Ponozco! Sí. ¿Qué 5 packs? ¿Qué cosa haces de la carne? ¡Ponozco! ¡Ponozco! Guau que colores, que espectáculo. Es espectacular. Dile hola, que graciosa. Ay que guapa. Eres más buena. Ese está en el aire. Quiero o no? No la tiras que se vale más que yo. Que quieres? Que quieres? No, yo también trago la gasta. Que? Quien es? Es como si fuera cansado. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Deja de robar comida, venga. Dáselo, dáselo. Pepe, quien es? Un amiguito? Frida, Frida. Que ha pasado? No pasa nada. Si, si. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Al largo. Estuve en mi canal de YouTube. En el Vigor Rosa. Están de bositos, eh? Y aquí tenemos a los de vuelo libre, Aira y mía, con mi Pepe. Que han hecho muy buenas migas, ¿verdad, Pepe? Pues claro que sí ¿Qué le haces a la mami? Tiene, toma la puerta Muy bien, Chocas, que lo ha hecho muy bien ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? 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 Vente aquí, bien Ahí ¿A qué? Hola, ¿qué? Vente, bien Vamos, vamos Vente, vente ¿No quieres? Vente aquí ¿A qué? Hola Pepe, ¿qué es? ¿Qué te ha cogido? Hola, Rocío Hola ¿A qué? Vente, ven Vamos Vamos, vamos Vente, ven Vente ¿Qué hará? ¡Curri, curri! Vamos Vamos, hola Corri Yo te grabo un vídeo Vente aquí el mango va por arriba, mira el mango tía, míralo, míralo como viene por ahí no lo veo, mira el mango increíble, el mango es increíble, el mango es increíble, el mango es increíble este va a su puta bola, mira va al contrario de todo el mundo ¿a quién? no, ese es Roselito, que no, que no, que si, que el avión no tiene rafas que no, que no no, ese es Roselito he subido a Roselito Nene, te lo he hecho, a ver. Hola, ¿qué comes? Hola. Vamos, vente. Vamos arriba, vamos. Toma, Pepe. Ay, qué bueno. ¿Quieres? Merlin, tapa nuestro sol. Venga, tapa nuestro sol. Estaba muy tranquilo ahí. Merlin. Qué bueno eres, eres buenísimo. Es que tienes mala fama, pero en el fondo es más bueno que el pan. Muy bien, mi guapo. Sí, sí. No, simpático y bueno. David, estás bien acompañado, ¿no? Diego, se me olvidó. ¿Qué? ¿Mango? ¿Sapira? Ya. Hola. ¿No? ¿No te vienes? Sí. Está ahí tan agustivo. Así calando. ¿Tienes la cuerda al final? Dicimos, Manuela. La monastita en lo alto. El Oroparque aquí a Granada. Ah, sí. Es verdad, el Oroparque de Sevilla. ¡No! ¡No! ¡Hey, Merlin! Sientacito. ¿Qué quieres para el loco? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Está con tu peada ya, ¿eh? Es que lo para así. Bueno, a ver si se lo para, pero bueno. Bueno. Me gustan los hombres. No, es que no le gustas a Pepe. ¿Querés? ¿Ha aire? No, no. Aker, nina, tú Aker, que tú Aker ha fallado la bola, míralo. Aker, ¿con quién estás ido? ¿A qué? Yo se vaya. Y la mía ahí asomando cabecilla. La mía con la oreja. Qué mimosa es. Qué mimosilla eres con su mami. José, llama a tu loro. Con su mami que tiene mami. Llama a esta. La quiere la oreja, ¿eh? Toma, nene, cuéla, cuéla. Mi pepe. ¿Quieres mi aguacate favorito? Sí. Ay, mi pepe. Se pone envidioso. Hola, ojito. Despacito. Despacito. Me te voy a acariciar. Despacito. Ay, muy bien. ¿Y bebe tierra? ¿Tierra? ¿Tierra? Qué moscón eres. Eres muy moscón. Tú, 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 tú. Eres muy moscón. Muy moscón. Bíblia quiere beber. Brita. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué está? Te dale, te dale, ¿eh? ¿Será que no hay palo? No, 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 no. No, no, no. No, no. Claro que es... Lo está. ¿Tú querés? ¿Eh? Ahí está, tú me lo has dicho. ¿No? ¿Tú qué es? ¿Qué es lo que es? Pepe, él ya está buena amiga, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es una pegadora, ¿sabes? Es una pegadora. ¿Cómo va a caerlo? ¿Qué hay bebé? ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Corre! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te vamos a ver los bebés. Con mi bebé han hecho buenas amigas también. Mamá, yo quiero este. ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Venga, niña, a ver esto! ¡Mira, Daniela! Y aquí tenemos a José. ¿Qué? ¿Con uno de sus bebés? ¿Y a su novia? ¡Qué espectacular esto! ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene cinco años. ¿Y cuánto tiempo lleva haciéndole vuelo libre? Pues cuatro años y medio, más o menos. Con cinco meses empezó. Si tendrías que dar algún consejo sobre el vuelo libre, ¿cuál sería, José? Pues crear demasiado vínculo con ello. Y dedicarle mucho tiempo, ¿no? Demasiado. Es espectacular. Es espectacular. También podéis seguirlo en su cuenta de Instagram, que la tenemos aquí, detrás en su camiseta. Aire. 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 Barra baja vuelo libre. España. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Te gusta estar aquí? ¿Te gusta? ¡Ay, claro que sí! ¿Te gusta mucho? El reportero de aquí. ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Arba, manda saludos! ¿Dónde está mi Pepe? Porque aquí me he liado a ver pájaros y mi Pepe, ¿dónde está para ti? ¿Dónde está Pepe? ¡Ah! Si tiene el transporte. Pajarraco por todos los lados. ¿Y mi Pepe? Por aquí se ha escuchado. Aquí está mi Pepe. Pepe, estás bien acompañado, ¿eh? Pepe. Pepe. ¡Venga, Paco! ¡Una nuez pecana ahí! Comiéndosela. ¡Qué buena, eh! ¿Y esa qué es, Manu? Esa es una nuez del Brasil. ¿Una nuez de Brasil? De Venezuela. ¡Ah, pues no! No la tires. Es que no es de nuez. Es que no es de nuez. Sí. Exacto. ¡Volar! ¿Qué? ¿Escuchas lo que haces? ¡Volar! ¿No te gustó? Yo te gustó. Me gusta. Dile hola. Mira, está deseando. Dile hola. Mira todos los pañuelcitos que tiene ya. ¿Y eso? Espera, voy sacando los prismáticos. ¡Ah! Espérate, espérate. Va a sacar los prismáticos. Es verdad, eh. ¿Qué es? No, que va a sacar los prismáticos. Vamos, ya. Vamos, ya. Grande. ¿Vale? No, no. Vamos, ya. No, no. Mira, ma. No, no, no. No, no. No, no, no. No, sin cuernos. Ya se van juntando tío Hoy mira que hay tú Hola Y me dice mira esta Mira, mira sin veo Cositos Qué pasa ¿Eh? ¿Qué pasa Ya está Ya está Ya está Ya está Deja mi pequeña Mira quién es ¿Quién es? Pepe Es Pepe ¿Qué va? No, 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 no Ya puede ir ¿Qué va, no? No, 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 no No, no, no Qué guapa Ay, qué guapa Ay, qué guapa Cuando vayas pensando una cosa te sale el culo Ay, qué guapa Eso es como tú Llamas al final lo contrario que quieres Hola Manu Buenas tardes Ay, qué guapa De Manolito Curro quién es Curro y Fermín Hola Hola Ay, qué guapa Ay qué buena amiga Les acordáis de ella, eh Eh Qué pasa ¿Eh? ¿Cuál va a hacer la comunión mi?" 朋友 oye que la nariz mía y por aquí está Manu con sus dos pajarracos ¿a quién tenemos por aquí Manu? a Maui no, el azul y a Ariel la piracóster y a la preciosa de Ariel rompiendo cremallera y Maui hola, ¿la has dicho? hola se lo están pasando pipa Ariel ¿estás contenta? es espectacular ¿qué haces ahí? 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 y cómo se llama el tuyo este río río y es buena y con otros loros cómo se lleva arba cuál es el más chico de todo cuánto era lo que tenía nueve meses bueno y para todo el que no lo sepa arba puedes decirnos quién es su papá y su mamá para que puedan entender porque tiene estos colores en una rara una arlequín y tiene los colores mezclados porque su padre su madre una era color óptera una rara rojo y el padre una rara una azul y amarilla y sale naranja porque si mezclamos amarillo con el rojo sale naranjita y un plumaje vamos muy elegante bueno ay qué bueno lo voy a ganar por lo mismo se la ha quitado diego se la ha quitado mira me ha metido en el coche y a la de las tuyas me va a poner malo qué no sé la tía de 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 la tía me va a poner malo es que te voy a llevar para la casa claro no no ahora voy a terminar de grabar tienen que pasar por acá amigo voy a bajar abuel voy a bajar abuel para que te den más mierda y aquí están los hermanitos de prima acá no 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 también no no vamos a ver y tu que haces ahí ah que buscas va o se o se o se o se En esta superquedada Pepe, que no te hace nada ¿Qué pasa, Pipi? Es un amiguito Oye Qué pollo, Pepe ¿Y tú qué haces? ¿Eh? Vente, chiqui Vente El Aker me ama Aker Vente, ven Vente 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 Ahí lo veis ¡Qué guapa! Vente 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 Esa venta Vente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.